La listeriosis es una infección zoonóxica alimentaria, eso quiere decir que se transmite a través de los alimentos contaminados y los principales síntomas incluyen gastroenteritis. La gastroenteritis puede pasar a una septicemia que se puede complicar con una meningitis y si es una mujer embarazada puede cruzar la placenta y causar abortos. Nuestro estudio se centra fundamentalmente en entender cuáles son los reservorios naturales de listeria, es decir, dónde está en el medio ambiente y una vez que hemos encontrado dónde está en el medio ambiente queremos saber cómo llega de ahí finalmente a los alimentos y de ahí a los humanos. Entonces nuestra investigación ha sido fundamental para conocer los reservorios en la naturaleza y después saber cómo interactúa con los hospedadores que somos o los humanos o los animales. Nuestros estudios han permitido conocer cómo listeria readapta su superficie cuando está en la sangre y de esa manera poder interaccionar con nuestras células para acceder al interior de ellas, replicarse dentro y una vez que ha colonizado ese nicho intracelular pasar de célula a célula para evitar ser reconocida por el sistema inmune. Listeria es capaz de sobrevivir y crecer a temperaturas de refrigeración como por ejemplo en nuestras neveras e incluso a altas concentraciones de sal. Por eso el riesgo está en los alimentos que consumimos sin cocinar. No existe riesgo en los alimentos cocinados ya que se someten a tratamientos térmicos y listeria muere a temperaturas superiores de 65 grados. Por eso la moda de consumir alimentos supuestamente más naturales es peligrosa como por ejemplo puede ser la leche cruda. En la Universidad CEU Cardenal Herrera trabajamos en conocer cómo se distribuye el género de listeria a lo largo de las explotaciones. Listeria presenta mayores prevalencias en el caso del ganado vacuno durante la época de invierno mientras que en el ganado de ovino la prevalencia de listeria es superior en las épocas de invierno y primavera. Estos hallazgos contribuyen al hecho de la mejora de las medidas de higiene en el caso de las explotaciones de ganado especialmente en aquellas épocas donde la prevalencia de la bacteria es mayor. Las investigaciones que realizamos en nuestro laboratorio son en colaboración con el Instituto Pasteur de París, con el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC en Madrid y con el otro grupo en el CEU que se llama ProBagin Bio liderado por el doctor Ángel Gómez Martín. Hemos descubierto recientemente en Valencia una nueva especie de listeria que no se había descubierto en ninguna parte del mundo y que hemos bautizado como Listeria Valentina en honor a Valencia. Fruto de estas colaboraciones hemos escrito una revisión en una de las revistas médicas más importantes para informar al público en general y sectores especializados como médicos y veterinarios de cuáles son las fuentes principales de esta enfermedad y las consecuencias que puede tener para la población.